Un hombre de 26 años de edad perdió la vida luego de ser atropellado por la unidad T23 de la Red Urbana de Transporte Articulado Ruta Línea 1 en el estacionamiento del paradero de Tlaxcalancingo en San André Cholula. Los trabajadores se percataron del cuerpo del joven debajo del vehículo, por lo que dieron aviso a las autoridades. Hasta el momento se sabe que se trató de un vigilante de la estación y trascendió que el chofer responsable huyó. Un ciclista fue atropellado sobre la carretera federal a Atlixco a la altura del periférico ecológico sobre los carriles con dirección a Atlixco, en San André Cholula. El ciclista viajaba en sentido contrario, razón por la cual un automovilista que circulaba sobre la vialidad no logró frenar y lo impactó, proyectándolo contra el pavimento. Paramédicos acudieron al punto y le brindaron atención médica. Una mujer resultó lesionada tras sufrir un accidente vehicular sobre la calle 11 Sur y 55 Poniente, en la ciudad de Puebla. A decir de los testigos, fue impactada por otro automovilista, quien aseguran se pasó el alto. Debido a la gravedad de sus lesiones, paramédicos la trasladaron a un hospital. Un hombre resultó lesionado luego de caer de su bicicleta en Avenida Jalpan y Perote en la Colonia La Paz, en la capital de Puebla. Grupo Relámpagos de Protección Civil del municipio le brindaron atención médica. Un motociclista murió luego de caer entre los andamios de la construcción del puente de concreto de la zona de la carretera Apisaco-Tlaxcala, en Tlaxcala. Esto luego de perder el control de su unidad, salir volando y caer de una altura de 15 metros. Unidades de emergencia llegaron al lugar, pero ya nada pudieron hacer por el joven. La zona fue acordonada para el levantamiento de cadáver. En San Lorenzo del Mecatla, Coutlancingo, fue apuñalado un conductor de Cabify. Luego de que dos sujetos abordaran su unidad para un viaje, lo llevaron a una zona alejada y obscura para luego robarle el vehículo. Vecinos alertaron del hecho a la policía. El joven fue trasladado a un hospital. Una manta con un mensaje dirigido al presidente municipal de Amozoc de Mota, Mario de la Rosa, fue colocada en el puente de la autopista México-Puebla a la altura de la carretera federal a Tlaxcala, en la ciudad de Puebla, la cual está firmada presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. En ella, se señala que dieron dos millones de pesos al actual titular de la seguridad en el municipio, supuestamente para comprar la plaza. Rubí del Razo, Noti 13.